Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a no volar Es que tu cuerpo es una adrenalina que por dentro me atrapa Es que tu cuerpo es una adrenalina que por dentro me atrapa Venga, que se oiga fuerte, venga mi gente Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Me voy recombinando contigo Y pronto se vuelve y me deja un gol Es que me da tu mente Que le duro Sigo en este punto me despludo Y me da conmula Ya que al centro me entiendo a Sharing-Bate Es burra Y también en el acoguña Se vuelve a llenar y con el sur Luz Se venga tu mano Cuando me tocas yo con la cruza Te meto mi gente como mi cruzo Yo no voy a que la sangre de los rusos Dame más, yo me llevo las armas y junto a vos Y quizás, la vida se tiene más, más, más Te apoderas de mis sentidos cuando me envías Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Es mejor dentro que al trabajar Me entiende por ver a los jugues que tu cuerpo Es pura adrenalina Es mejor dentro que al trabajar Venga que se oiga mi gente arriba Come on, let me hear it now Sube la adrenalina 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 ¡Gracias!